La mañana de este miércoles se desarrolló la audiencia de revisión de medida contra Héctor Fiallo, gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente dentro de la causa que la Fiscalía inició y en la cual se disponía su arresto domiciliario. No obstante, la jueza dictaminó prohibición de salida del país. Esta situación tiene que ver con el caso Comprobsa. La Fiscalía hoy día pidió que se dicte arresto domiciliario. La señora jueza, alejándose de todo marco legal, constitucional, no es que ha dejado sin efecto todas las medidas, como se dice en redes sociales, no. Lo que sí le dijo es que por cuanto él alega que no puede presentarse debido a su trabajo, que le imposibilita, entonces le retiró la presentación y le dejó solo con la prohibición de salida del país. Chavarría a su vez manifestó que ante lo sucedido tomará acciones legales, pues según menciona, la medida ya estaba establecida, pero la disposición ejecutada no habría sido considerada desde el marco legal. Tomaremos las acciones legales correspondientes porque el pedido de Fiscalía fue concreto, que se deje sin efecto la presentación y que se dicta arresto domiciliario. El rol de la señora jueza, ¿cuál era? Negar o conceder el pedido de Fiscalía, más no dejar sin efecto una medida que ya estaba vigente y respecto a la presentación. Además, explicó la situación a detalle para aclarar algunos rumores vertidos en redes sociales. Hago la aclaración porque esto nada tiene que ver con el tema de que, como dicen en las redes sociales, ¿se retiraron las medidas del señor Fiallo? Mentira, tiene la prohibición de salir al país. ¿Que se retiraron las medidas porque Comproxa no tiene permiso? Falso, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Solicitamos la intervención de Héctor Fiallo y la de su abogado, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.